Hola a todos y a todas, mi nombre es Pilar Saavedra, gestora cultural en Bogotá, Colombia, actualmente radicada en Chile, y les quiero enviar un gran saludo. Asimismo, quiero comentarles que estoy muy contenta en participar en la versión 2021 del festival Quito Rock and Roll Blues Girls. Así que los invito a que interactuemos por medio de las redes sociales y disfruten de las ponencias y presentaciones de diferentes artistas internacionales. Entonces no lo olviden, desde el jueves 28 al 31 de enero, Festival Quito Rock and Roll Blues Girls 2021, teniendo en cuenta que el día 28 de enero iniciamos con mi país, Colombia. Los esperamos.